Con la joya, la que está en el paso Texas, pero de dos a la joya, los estaban esperando. Eran los rinches de Texas, que comandan el contorno. Una sirena lloraba, un emigrante gritaba, que detuviera en el carro, para que lo registrara, y que no se resistiera, porque si no los faltaba. Eran los rinches de Texas, que comandó el barroquil en el aire, el faro de una patrulla, se vio volar por el aire. Así empezó aquel combate, con el taquilla masa. Deseado en Leo Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han vuelto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, Chery, porque yo no sé cantar. Salieron de San Isidro, se llenó desde que cuarenta, y a las tiendas del carro, repletas de hierba malal. Eres Emilio Morelos. Y también la tecaña. Lilio Morelos, que nos ha enseñado en Ciudaduña, Una hembra de corazón Una hembra sin que el hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Se sentará, se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles se van Porque aún le podés que pasar En un calle con oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí también está Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy por San Francisco Con la dueña de mi vida Son la dueña de mi vida Son las siete horas Camelia de mi vida La policía solo agió Una misión latida El héroe Camelia Nunca más se supone nada Gracias por ver el video.